Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. ¡Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido! Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. ¡Venga! ¡Lo hacemos más rápido aún! Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, cabeza, hombros, rodillas, pies, y ojos y orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!